Sí, vamos al tenis, tenemos todos los deportes, después vamos a tener la mesa deportiva, qué pasó con la Fórmula 1, cómo largan mañana en Azerbaiyán, pero en tenis está jugando el torneo de Madrid, Juan Carlos. Exactamente, la caja mágica histórica y original, Open de Madrid, más moderno, para llamarlo, pero con derrotas y victorias argentinas, la victoria tiene que ver con Ceba Baez, se nos cae un gran candidato, Fran Cerúndolo, bueno, lo sorprende Pedro Cachín, el cordobés, y después también la posibilidad de ver en acción, lamentablemente, sin Tomás Echeverry, el de mayor protagonismo de los argentinos de las últimas, de los últimos campeonatos, de los últimos torneos, obviamente. Nos metemos primero con Pedro Cachín, la victoria del argentino, ante Fran Cerúndolo, justamente. Cerúndolo que venía bien también. Sí, por eso, digo, que es sorpresivo porque uno, para que progresen en el terreno y cada uno, quizá Cachín está a un escalón más abajo que Echeverry en este momento y Fran Cerúndolo, entonces representa la posibilidad de que llegue un argentino más lejos, pero hay que darle la posibilidad a Pedro Cachín porque viene también en franquísimo ascenso. Cerúndolo había tenido un muy buen torneo de Barcelona, el anterior a Madrid. Viene de un muy buen Barcelona, bueno, terminó siendo 6-1, 7-6 en su camino. ¿Quién va a estar? Bueno, justamente, quien derrotó a Tomás Echeverry. Todo se relaciona, francés Tiafó, el estadounidense, estará justamente entonces frente a otro de los argentinos tomándose revancha. La buena tiene que ver con Ceba Baez, que llegó a la victoria también, va a seguir en acción junto con Pedro Cachín. La victoria de Ceba Baez fue ante Marcos Girón de los Estados Unidos, 3-6, 6-3 y 6-3. En su recorrido, mirá que buena victoria la de Estefanos Titsipas, el griego que derrotó a Dominic Thiem, terminó siendo 6-3, 1-6 y 7-6. El griego que viene de jugar la final en Barcelona. Exactamente. Y Ceba derrotó a Marcos Girón por 3-6, 6-3 y 6-3. Es entonces la victoria del argentino, pasando el limpio, Ceba Baez sigue en acción, también lo hará Pedro Cachín. Hay que decir que están jugando con intenso calor allí en Madrid y en casi toda España. Una hora de calor en plena primavera. Claro, exactamente. Vamos a ver a Tomás Echeverry en este recorrido que obviamente tiene todo el tenis de la caja mágica con Tomás Echeverry. Es sangre nueva, está bueno que tengan esas idas y vueltas. Además, el estar peleando campeonatos, como bien decías, también llegar a instancias decisivas, también genera un crecimiento en el ranking. Obvio, un momento en que el que era número uno, el Peke Schoarman, tiene lamentablemente una muy mala temporada. Sí, obviamente, que viene arrastrando ya lamentablemente de más de un año, con eliminaciones. Un hombre que hace meses nada más hablábamos de top 10, pero que viene cayendo en primera ronda, lo que genera preocupación mismo en él, ya se lo ha planteado. Y para Echeverry, Tiafou era un rival difícil. Sí, la verdad, era perdible el partido. A uno le da pena porque es uno de los mejores tenistas de nuestro país.